Buenas tardes, estamos con Marcos Alonso, días después de su primer gol con el Barça, uno de los fichajes de esta temporada. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno. A ver, bueno, tú tienes una historia con el Barça importante, tú viste abuelo con el Barça, tu abuelo en el Madrid, en algunas Copas de Europa, tu padre en el Barça, mayor gol a Madrid en la final de la Copa del 83, y tú ahora en el Barça después de haberte formado en el Madrid. ¿Cómo lo explicamos este dato y burrito? Bueno, te faltarían todos los equipos que entrenó mi padre cuando era pequeño, los equipos donde he estado yo. Bueno, la verdad que ha sido una infancia complicada en cuanto al tema de seguir a mi padre y de ser de un equipo, pero bueno, yo creo que en casa siempre hemos sido del Barça y bueno, al final yo era del equipo que era mi padre, ¿no? Y bueno, muy contento de estar aquí ahora en el equipo de su vida. Esperemos que sea el mío también unos cuantos años. ¿Tu primer recuerdo como culé, de pequeño? Pues hombre, así el recuerdo más especial fue un... yo creo que fue la primera vez que vine también al Camp Nou, un clásico aquí. La verdad que guardo buen recuerdo además. ¿Recuerdas cuál era o...? No me acuerdo, tuve la suerte luego de bajar al vestuario después del partido, ya no estaban los jugadores, pero bueno, yo creo que fue el primer año de Iniesta, si no me equivoco. ¿Cuántas veces habéis visto en casa el gol de tu padre en la final del 83? Sí, 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 sí. Sí, alguna vez. La verdad es que cuando era más pequeño que todavía se podían ver las cintas de vídeos y que teníamos en casa partidos suyos y de vez en cuando los poníamos. ¿Está feliz tu padre verte de culé? Sí, seguramente. Tienes que preguntar a él, pero yo creo que sí. Julio Alberto también tenía muchas ganas de verte, ¿no? Tú nos has hecho un poco de fuerza. Sí, sí, bueno, Julio Alberto, buen amigo de la familia también y otra leyenda aquí en el club y seguro que está contento de tenerme por aquí. ¿Por qué elegiste el Barça? Pues, hombre, la verdad que yo creo que en cualquier momento de mi carrera hubiese elegido el Barça, ¿no? Ahora, incluso más después de tantos años fuera, pues volver a la Liga estaba a lo mejor dentro de mis prioridades, un proyecto como el de este año y, bueno, pues por fin se dio todo para poder estar aquí. ¿Tú pudiste venir antes al Barça durante tu carrera o nunca ha sido la posibilidad? Poder no porque si no hubiese ido antes, ¿no? Pero sí es verdad que desde que estaba en la cantera del Madrid alguna vez hubo conversaciones y, bueno, al final no salió adelante. La primera llamada de Xavi durante la pasada temporada cuando estabas en el Chelsea, ¿cuándo se producí más o menos? No me acuerdo, la verdad. Antes de acabar la temporada, ¿sabes el interés del Barça? No, creo que fue ya más en verano. ¿Y durante el verano temiste que te pasara como azul y cueta? Que al final la cosa se eternizó y no lo salió de allí. Bueno, yo la verdad que me llegaron cosas de otros clubes y la verdad que no me planteé nada, ¿no? Estaba tranquilo porque tenía contrato en el Chelsea y la verdad que llevaba muchos años allí. La verdad que me sentía muy querido, muy respetado por la afición y, bueno, estaba contento allí y, sobre todo, estaba concentrado en la pretemporada en este caso y en estar bien para jugar donde tuviese que ser. Hablando antes de tus años en la cantera de Madrid, ¿qué te queda de aquellos años? ¿Aprendiste allí? Sí, sin duda, ¿no? ¿La forma de jugar o la forma del estilo de fútbol es diferente de lo que se forman los jugadores? Sí, un estilo distinto de la masía, está claro, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que durante todos estos años hasta ahora he crecido mucho como persona, como futbolista y, bueno, siempre intentando aprender y seguir mejorando. Me ha pasado justo al Bernabéu, la primera vez, después de tu debut con Pellegrini, el primer equipo, y marcaste, te lo anularon, no sé, esas cosas que pasan en el Bernabéu, pero tú celebraste el gol, o sea, ahí no había ningún sentimiento de respeto porque te habían guiado allí y tal, ¿no? Hombre, respeto hay, pero... Porque tampoco... Pero si se mete un gol se celebra, ¿no? Vale. Bueno, volviendo a situación actual, ¿tú esperabas jugar más en el Barça de lo que estás haciendo? Bueno, yo creo que es pronto, ¿no? Para hablar de eso. Estoy contento, la verdad. Estoy jugando en una posición que no había jugado nunca, pero bueno, si el equipo lo necesita, yo intento adaptarme, hacerlo lo mejor posible e intentar aportar al equipo, ¿no? ¿Crees que se te está complicando la posibilidad de ir al Mundial por no haber tenido, quizá, cierta continuidad en estos dos meses y medio? No sé, el día 11 saldremos de dudas y el que manda es el que manda, así que... toca esperar y ver lo que decían. Está por delante, bueno, en principio, lateral izquierdo Valde, que está jugando más. ¿Tú lo habías visto jugar? ¿Te has sorprendido? No, no lo conocía, la verdad, porque es la primera temporada prácticamente, ¿no? Pero sí, sí, tiene unas condiciones muy buenas. Un jugador muy joven, con mucha proyección y, bueno, uno más del equipo. Jordi Alba también es competencia directa ahí. Cuando llegaste, porque sabemos que fue de los que más se volcó contigo para irte y tal. Sí, la verdad que el ambiente en el vestuario, muy bueno desde el primer día, ¿no? Con todos. Obviamente, si cabe más con los que ya he coincidido en la selección y eso que ya les conocía, pues Jordi está entre ellos y sí que, bueno, ejerce un poco de lo que es, ¿no? Un capitán y, pues, importante en el vestuario y la verdad que me ayudó en los primeros días. Piqué, que es otra de las leyendas de... Bueno, ayer fue el último partido en el Camo. ¿Cómo lo viste? Puso la piel de gallina un poco... Sí, especial, ¿no? Bueno, para mí es un honor también. Un jugador que al final he estado viendo durante... durante tantos años desde que... desde que... era yo un niño y, bueno, pues, la verdad que... como te digo, un honor haber podido compartir ayer el centro de la defensa en su último partido en el Camp Nou. Especial y la verdad que un ambiente muy bonito y... y la verdad que me alegro por él y... y le doy la nola buena por la carrera que ha tenido que... que la verdad que se puede retirar muy tranquilo. El ambiente de ayer, como culé, el jugador lo... bueno, os he venido alguna vez al Camp Nou, pero es lo... lo más bestia, quizás, que has podido experimentar. Sí, 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 puede ser. La verdad que... como estaba el campo lleno después del partido y... 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 la gente con... las linternas y... y el discurso de ayer y la verdad que... que sin duda... especial. ¿Y qué te ha gastado alguna novatada, alguna broma cuando llegasteis? Como los nuevos que se suele creer o... porque es de los que suele liderar este tipo de... de historias? Mmm... nada, novatada... ¿No se ha terminado? Novatada, no, alguna anécdota, pero que... se queda en el vestuario. ¿Puedo explicarlo o no? No. No. Nada. No, 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 esas cosas... se quedan dentro del vestuario. ¿Y de los chavales... de los chavales... ¿hay alguno que... que te amas de esparpazo para... para... para seguir haciendo de... de pique, entre comillas, un poco? ¿Ya has visto? No sé, llevo poco tiempo aquí, la verdad, pero... pero bueno, sí, tenemos muchos jugadores jóvenes que... que tienen mucha proyección, que seguro... bueno, y son ya grandes jugadores... y... y bueno, seguro que con el paso del tiempo... pues van asumiendo... más responsabilidad, más liderazgo y... y se convertirán en... en los capitanes, esperemos de... de otra generación... igual de buena que... que esta última, ojalá y... 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 y con... grandes jugadores y grandes personalidades también. los Pedris, Eriks, Gabis... todos estos... que tú... ya... coincidiste en selección... algunas veces... eh... tú les preguntabas cosas del Barça cuando... bueno... sabías que había la posibilidad un poco de ir a... de venir aquí... ya salía alguna cosa y... y... siempre preguntábamos y comentábamos, pero... pero sin... sin darle mucha importancia, la verdad. volvemos un poco de la temporada... ¿qué ha faltado... eh... para la Champions... para estar en octavo? mañana es el sorteo Europa League... eh... me gustaría estar en otro lado, pero... ¿qué ha faltado? bueno... yo creo que... que... empezamos con... un... un poco de mala suerte en el... en el partido en Múnich, ¿no? que nos podíamos haber ido al descanso... tres o cuatro... cero fácilmente... y... y... y a raíz de ahí, pues... eh... a lo mejor se generan un... un poco de dudas... y... 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 vamos un... un poco... a remolque, ¿no? pero... pero bueno... eh... yo creo que es un proyecto nuevo también... gente... gente joven... eh... y... 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 y no se ha dado, ¿no? la verdad que... que es... una situación complicada porque obviamente todos... eh... queremos y... y esperamos pasar el... la fase de grupos pero... pero bueno... yo creo que hay que dejar eso a un lado, hay que concentrarse en... en... todo lo demás, que no es poco... y... 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 ya pensaremos en la Champions y esperemos el año que viene. Tú has estado ocho, nueve años en... en Inglaterra, en varias épocas... en el Bolton, en Sunderland, luego en el Chelsea... eh... y fuiste campeón de Europa con... con el Chelsea... ¿tú crees que la importancia del físico ha cambiado a lo largo de los años para... para rellenar en... en Champions? Bueno... en Champions y en el fútbol en general, ¿no? yo creo que cada día hay más partidos, cada día... cuenta más... eh... como llegues físicamente y... 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 obviamente es algo que... que es una realidad, ¿no? eh... como nosotros, de equipos como el City... eh... eh... se puede complicar si entras más en el cuerpo a cuerpo y en... en... los duelos individuales, ¿no? entonces... mmm... bueno... eh... eh... después de la decepción en... en Champions... eh... las juegas de centrales que tienes que estar un poco más... más contenidos... bueno... eh... de los jugadores que... de la calidad que tenemos aquí... es... eh... hace... hace todo mucho más fácil, ¿no? entonces... tenemos muchos entrenadores... eh... eh... en Castilla, perdón... eh... en Pellegrini que hace debutar en el primer equipo... Montella, Paolo Sousa, Conte, Sarri... Lampard... estuvo poco, pero... Tuchel también... de... ¿quién has aprendido más o con quién has disfrutado más o...? o... no sé que son muchos, pero... sí, es complicado... es complicado quedarse con alguno, pero... pero... creci y... está infravalorado... no sé... tengo muy buenos recuerdos con... con Sousa... que tenía un cuerpo técnico de... de... de gente que había trabajado aquí en... en... en la Masía también... mis primeros años en el Chelsea con Conte... también aprendí mucho, ¿no? en Italia, yo creo que... en Inglaterra, físicamente... eh... he... he aprendido mucho... en... en Italia, tácticamente... eh... en España, en la selección... eh... a lo mejor... un fútbol más de... de... de toque, de tener el balón... yo creo que... que siempre... uno intenta... mejorar y... 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 trabajar los aspectos que... que se trabajan en cada sitio y... y... y bueno, pues... eh... durante todos estos años siempre intentando... ser un jugador más completo. mhm... está aquí Kristensen también... puede haber venido... Azpi, pero no... no vino... Kristensen... no llegó con tanto... nombre, ¿no? eh... pero está sorprendiendo un poco la... a la afición que no lo tenía tan visto... ¿cómo lo definirías? ¿cómo es... eh... como fútbolísticamente como persona? sí, bueno... al final... eh... llega... gratis... de... otro país... un jugador joven... y... y... es complicado, ¿no? pero... la verdad que tiene unas condiciones... fantásticas... y... 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 y bueno... yo creo que con... con Andreas ahí... hay... central para muchos años... mhm... tú tienes contrato... hasta junio... también te veremos muchos años aquí... ojalá... habéis empezado a... a... hablar de... renovación... todavía no... pero... en principio... tu idea es... intentar seguir aquí... bueno... como te he dicho... estoy muy contento y... y... y bueno... ya... eh... depende del club... lo que... lo que pase de ahora en adelante... pero bueno... yo voy a pelear por... por seguir aquí... por seguir... eh... jugando... y ayudando al equipo... y... y ese... es mi objetivo... mhm... cuando chuta las faldas... bueno... poco a poco... de momento... eh... en los entrenamientos... y esperemos que pronto... es verdad que últimamente... tampoco hemos tenido... tampoco hemos tenido... muchas... pero... pero... ojalá pronto... mhm... ¿tú verías bien que Messi volviera al Barça? mmm... hombre... obviamente... Messi es... para mí con... con Diego... el mejor jugador de... de todos los tiempos... ¿no? quien... quien no le querría en su equipo... y más... después de todo lo que ha hecho aquí... eh... sin duda... que... cualquiera estaría encantado de tenerlo... vale... juego con Diego... y... bueno... si llegara el caso... tú podrías jugar con... por Leo... estaría bien... ¿y el mundial y a la última? ¿cómo lo ves? ¿qué selecciones favoritas? eh... España... la vez candidata... sí... bueno... hay... hay... hay muchas selecciones buenas... yo creo que... Brasil... Argentina... eh... Francia... defiende el título... mmm... el mundial depende de... de muchas cosas... está claro que... que todos los equipos son grandes equipos... eh... hay que tener un poco de suerte... hay que... hay que llegar bien... y... y bueno... ojalá... eh... repita España esta vez... y al último... tu ídolo de infancia... cuando tú empezabas a... a jugar al fútbol... a parte de tu padre... si... al final... mi padre... es el ejemplo más cercano... y... y... y al que le... eh... tanto... dentro como fuera del campo... mmm... yo creo que... que mis padres... me... me han dado todo... y... y bueno... la experiencia de mi padre... con toda su carrera... de... de jugador y luego entrenador... pues... sin duda ha sido... mmm... el ejemplo y... y... y mi ídolo... si... si... si lo quieres llamar así... a vosotros... no... 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 no...